bienvenidos de vuelta aquí al let's play twist metal 4 vamos a continuar aquí con facking pensé que era el carácter no sé por qué no valió que mis piezas se aplastarán no no se me va a ir no se me va a ir no tiene por qué escaparse de toma what déjame ir por más armas porque ya se me están acabando choqué con la pared vamos a ver dónde hay más armas me vas una bola para un lado mijo ahí hay otro tren ok aquí tengo más armas acá de este lado hay wow estese quieto uno menos ok sigue sigue el mosquito ahí anda otra vez el mosquito sí ahí va ahí va pero no me da bien los videos y no le di huele au no no ven aquí y no manches si fallo miedito ven aquí uno uf casi me pega el es el tren es hito chuchu vamos a agarrar todas las armas que hay por aquí de película vientos aquí hay y otro que necesito aquí los malditos de tan rápido muy pocos mister zombie vamos a ver se están matando entre de una vez ok entonces ahora sí vamos a agarrar esta cosa y yo necesito y se me escapó no web atravese la materia había atravesado la materia pero tengo otra what no hizo ruido esa cosa quién sabe qué pasó ahí te van dos pezas vaya ya maté el mosquito no manches ah está atorado vientos vamos a bajarle toda la salud aquí con calma muy bien el otro a atravesarse quién sabe por qué es más lo voy a dejar ahí nada de hacerse invisible mofoco no en mi fucking territorio ya esté tolima vamos a hacerlo de forma lenta vamos a torturarlo no sé ni cómo vino a dar aquí este soquete pero bueno adiós señor que sale en hombres de negro 1 espero que siga matando a cucarachas en el foco de infierno bueno no hay pecs ahora sí vámonos creo que ah si ahora yo me atré no eso era karma no no pasa porque cuando llega el jefe se destruye todo lo que lo pueda vencer torpe toma mi pizza mofoco ay por favor uy que torpe toma ven sal aquí ándale vamos te reto os te reto toma se muere primero si bien entonces me salve no juegues bien pues eso será todo por ahora los veo en la siguiente parte de let's play fucking twisted metal 4 con el auto pizza boy en el siguiente nivel que se llama road rage así que los veo hasta la próxima vamos aca